¿Qué tal mi gente? Yo soy Stephen Prellos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master X. Bien, y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, los tableros compis. En este caso ya han salido compis que ya te conocíamos, algunos ya lo teníamos, pero puede ser que para otros no sea tan, tan, tan viejos. En este caso vamos a hablar de Meganium, que es un Pokémon que me gustó bastante y vamos a hacer un repasón pues rápido de sus movimientos para pasar al tablero compis y no estar tan perdidos. Movimiento tiene bola de energía, tiene directo para todos, o sea le da crítico a todo el equipo, tiene también, esto se llama espíritu pasivo que nos da ataque, ataque especial y velocidad a todo el equipo. Y los eleva al buscamento, o sea que, ah ok, y le da mucho, mucho ataque, mucha velocidad y mucho ataque especial cuando el día está soleado, o sea cuando hay clima soleado. Eso se puede cambiar en el tablero pero de antemano ya voy diciendo que el tablero de día soleado no me ha gustado mucho porque veo más a una Meganium más apoyo que ataque, así que desde ya voy diciendo que el tablero soleado la verdad es que no me ha gustado. También tiene pantalla de luz que lo que hace es que reduce el daño especial e infligido en todo el campo de los aliados. Bien, esos son sus cuatro movimientos y ahora sí podemos armar el tablero como ya sabemos cuáles son sus movimientos. Bien, tablero para nivel 1, o sea para aquellos que recién le ha salido o que, bueno, le salió una sola vez, pues ya chicos de hace un tiempo le voy diciendo que rellenen todas las casillas de colores y después unan las casillas azules en los caminos que le va quedando. Bien, vamos a rellenar las casillas de colores, tengo la roja, esto de aquí es Refresh para pantalla de luz, esto es Refresh para bola de energía, esto es Potenciando bola de energía, esto es Refresh para espíritu pasivo, le estamos metiendo potencia a bola de energía y esta habilidad, ok, esto se llama Team, o sea, Equipo, Tunger, no sé qué significa, up, arriba, ok, creo que es como defensa arriba del equipo. Tiene una buena probabilidad de aumentar la defensa de todos los paredes de sincronización aliados cuando el usuario es golpeado por un ataque del enemigo. En esta casilla, cuando nos pega el rival, la defensa se va a aumentar no solo de Meganio, sino de todo el equipo y claro, directo Hit, Refresh, que nos da pues otro punto de movimiento para poder activar una tercera vez, una cuarta o una sincara, la cantidad de veces que tengas según su suerte. Bien, vamos a llenar las casillas, ok, me voy por aquí que es defensa, vamos a llenarlas del centro, que no la había llenado, esas no nos cuestan nada de energía y luego vamos a ver, esto es ataque, no, defensa sí, por acá tenemos defensa, más defensa especial, por acá tenemos ataque especial, que obviamente es la única casilla que nos conectaba y nos quedan 6 puntos, bien, veamos, más defensa especial, ataque no, velocidad tampoco, más 10 de pH de vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Voy a dejarlo así, voy a dejarlo así, 59 de 60 para tablero nivel 1, tenemos Refresh para todo su movimiento, tiene Refresh para pantalla de luz, tiene Refresh para bola de energía, tiene Refresh para directo y tiene Refresh para espíritu pasivo. Incluso tiene una casilla que cuando nos pega nos sube la defensa a todo el equipo, muy útil, me gusta el tablero a nivel 1, ya está muy bueno como apoyo. Bien, vamos a pasarlo a nivel 2, ok, me pasé, nivel 2 aquí, bien, nivel 2 de Meganium, vamos a rellenar las casillas del medio, ok, he pasado, ok, 0 de 60 y he gastado las casillas del medio, bien, qué casillas vamos a utilizar o cuáles van a ser primordiales, como ya nos vamos a enfocar más en Full Apoyo, estas de Refresh de bola de energía no me simpatizan, no me gustan, así que voy a enfocarlas en otras. Tenemos pantalla de luz Refresh, esa nos gasta 3 barras de movimiento, así que vamos a meterle pantalla de luz Movie Refresh, ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una probabilidad moderada de buena carga del indicador de movimiento, o sea, la barra de movimiento se puede cargar en 1 cuando hagamos pantalla de luz, y esa posibilidad la vamos a meter con la casilla de arriba, que es prácticamente lo mismo, y en vez de cargar 1, podría darnos siempre carga de movimiento cuando hagamos pantalla de luz. Bien, directo hit, sí, claro que lo quiero, vamos a meterle defensa igual, vamos a meter estas casillas de acá, y todavía tengo espacio, a ver, vamos a meterle bola de energía, vamos a potenciarlo, y todavía me quedan, incluso todavía me quedan puntos, y vamos a ponerlo por acá, me quedan 5 puntos, ¿qué vamos a hacer con esos puntos? Defensa, este para acá no, me va a hacer, ataque, aquí, defensa especial, aquí lo tengo. Bien, este es el tablero para nivel 2, en este caso es casi parecido al de nivel 1, pero le hemos quitado la casilla de Refresh de bola de energía, y le hemos metido Refresh para pantalla de luz, porque estamos usando un meganion que es full, full apoyo, así que nos conviene tener una pantalla de luz que se pueda usar más de 2 veces, y aparte que pueda cargar el indicador de movimiento, porque nos gasta 3 barritas de vida. Y ya, vamos a pasar a las casillas, ok, tablero, nivel 3, último tablero. Antes de hacerlo, quiero decir que esta casilla me encantó, que se llama Solarizar, y hace que el clima se haga soleado cuando se hace un movimiento combi con meganion, no es que cualquier combi pueda hacer movimiento y ya vamos a tener día soleado, no. Cuando se usa meganion, se activa el día soleado, esa habilidad también la tiene Ho-Ho, pero Ho-Ho es atacante, y meganion es full apoyo, por lo cual esperar hasta un simmovie para hacer un día soleado es como demasiado tedioso cuando podemos usar ese poder en otro Pokémon que sea atacante. Por esa razón es que el clima, o el tema del clima soleado en simmovie con meganion no me gusta. Prefiero sacarle provecho como apoyo, full, full apoyo, y es de la siguiente manera. Vamos a rellenar las casillas del medio, vamos a rellenar igual pantalla de luz, vamos a meterle por aquí, esta no era la de abajo. Como me estoy confundiendo. Vamos a meterle espíritu pasivo refresh, y vamos a meterle directo refresh, vamos a conectar las casillas. Ok, no, es esta de acá abajo, vamos a conectar la casilla de acá porque es la única que me da. Y bien, hay dos casillas que a nivel 3 se desbloquean y son muy muy útiles. Vamos a empezar por esta de acá abajo, que es directo hit crítico. Y lo que hace es que aumenta la tasa de golpes críticos de todos los pares de sincronización cuando se hace este movimiento. Eso quiere decir que cuando activemos crítico, no solamente vamos a aumentar crítico, sino que vamos a aumentar, es como darle un crítico doble por cada vez que activemos crítico a nuestros compañeros. Así que va a ser como, no sé, un doble crítico o un crítico más potente. Por decirlo así, un crítico doble. Bien, vamos a llenar, vamos a conectar por aquí, defensa especial bastante bien. Y la última casilla, bueno no la última, pero una nueva que se desbloqueó fue esta. No tengo ni idea de cómo se dice esto en inglés, pero sí sé lo que hace. Y es que el usuario se cura gradualmente cuando se hace un movimiento con éxito. Esto es, ah ok, esto es espíritu pasivo ascendente o algo así. Y cada vez que activemos la casilla de espíritu pasivo, meganium va a poder curarse gradualmente. O sea, ¿qué más queremos? Tenemos, ok, vamos a rellenarlo primero para explicar. Vamos a meterle por aquí, vamos a meterle una casilla para, ok, pantalla de luz refresh de movie, de barra de movimiento. Y ya me queda 60 de 60. Ahora sí, vamos a explicar qué tiene este tablero. Bien, tiene refresh para pantalla de luz, tiene refresh para directo, tiene refresh para espíritu pasivo, tiene para aumentar, ok, se me acaban los dedos. Tenemos para aumentar doble crítico con aumentar la tasa de golpes críticos, con un crítico, o sea que va a ser muy crítico este tema de los críticos. Y por último tiene para espiritualmente, o sea, cuando meganium le dé la gana de irse para el cielo, va a tener cura progresiva. Así que, está, o sea, a mí lo que me encanta de un tablero, me encanta, es cuando esto queda 60 de 60. Me encanta, me encanta, lo he dicho una y otra vez. Y como ya le dije, que meganium es full apoyo, miren, tenemos para refresh para todas las esquinas. Irnos hasta esta casilla implica cancelar prácticamente todas las ramas de abajo. Lo cual, por una sola casilla, no lo veo viable. Por eso, es que me quedo full full en una meganium full apoyo, y no una full atacante. La verdad es que no la veo como atacante y creo que muchos concuerdan conmigo. Así que, creo que ya, esto sería todo. Bastante sencillo. Pero, mañana voy a sacar el tablero, no sé, de alguno de los otros dos, de Ekko o de Cristina. También tengo a Cristina que me salió a nivel 1, así que ya veremos cuál de los dos saco primero. Así que, pues nada, disfruten de los huevos que recién han salido. Espero que a todos les salga su Charizard negro, que es el que yo quiero. Y, pues, o el que ustedes prefieran. Así que, hasta la próxima. Yo soy Stephen Prejos. Bye, bye. Bye.